Yo soy Javier Posey, me da mucho gusto darle la bienvenida como siempre a este espacio a Jimena Sariñana, quien está en la línea telefónica para hablarnos de este nuevo, nuevo proyecto paralelo a su música, pero que al fin y al cabo tiene que ver con la música también. Jimena, qué gusto saludarte, bienvenida como siempre. Hola, ¿cómo estás Javier? Qué gusto saludarte. Encantado de saludarte, de poder conversar contigo esta mañana Jimena acerca de este proyecto de MTV en el cual estás participando, vas a participar y que se llama MTV Emergente. ¿De qué trata Jimena? ¿Qué es esto de MTV Emergente? Sí, MTV ha sido siempre un canal que siempre se ha visto como involucrado en promover nuevas propuestas, nuevos talentos y creo que ahora con esta iniciativa pues están regresando un poco también a este inicio del canal que apoyaba pues a la gente creativa, ¿no? Entonces pues sí, digo, a mí me encantó la propuesta y la idea es encontrar pues a nuevos talentos, por eso se llama MTV Emergente. Hay tres categorías, hay una parte de músicos, banda o solistas, que es donde a mí me toca ser jurado, una de DJs y de producción musical electrónica y otra de otra categoría de creador de contenido e influencer, ¿no? Entiendo. ¿Vas a ser jurado? Sí, yo soy jurado de la parte de músicos, de banda y solistas. ¿Qué es lo que evalúas en un solista o en una banda nueva como jurado, tú siendo músico también? Pues mira, para mí yo creo que lo más importante siempre es la originalidad, que sean pues proyectos originales, que se nota que lo están haciendo pues con ganas. Obviamente la calidad también es muy, muy importante y eso, ¿no? Es buscar pues propuestas nuevas y frescas y bien hechas, ¿no? ¿Esto es un programa de televisión que pretende convertirse en una plataforma o es una plataforma, Jimena? Es simplemente una plataforma, es un poco para encontrar a estos nuevos talentos y MTV se va a sumar para apoyarlos con algunas cosas muy particulares, ¿no? Creo que van a grabar, les graban un video, tienen la rotación del video en MTV, participación en los premios, MTV Now 2019, ese tipo de cosas, ¿no? Que bueno, al final es una oportunidad pues enorme, ¿no? Yo creo que para nosotros los artistas siempre estamos buscando, sobre todo cuando estabas empezando, estás buscando como esa oportunidad que te dé la entrada a esta industria y pues bueno, esto creo que me parece una súper oportunidad para entrar, ¿no? ¿Dónde pueden participar los interesados en esta plataforma de emergente de MTV, Jimena? La verdad es que es muy fácil, lo hicieron súper fácil, debes de subir tu video a las redes sociales simplemente usando el hashtag MTV Emergente. Obviamente que el perfil tiene que ser público para que se pueda participar y es eso, ¿no? Realmente es lo único que tienen que hacer. Importante resaltar que esta convocatoria está abierta hasta el 20 de enero, entonces todavía hay tiempo para hacerlo, entonces sí, ahí el 20 de enero se cierra la convocatoria para el video. Muy bien, muy bien. Oye, y lo que respecta a tu música, ¿cómo vas y tú te vas? Lo lanzaste en octubre, ¿verdad? Lo lanzamos en noviembre, me parece. En noviembre, así es cierto, el 8 de noviembre, para ser más preciso. Sí, exactamente. Pues muy bien, la verdad es que la respuesta ha sido fenomenal del público en todas partes a las que he podido ir a presentar este nuevo material, ha sido una súper respuesta. Digo, a nivel, en el radio está yendo también súper bien, a nivel nacional, entonces, pues bueno, estoy súper contenta con el resultado de este nuevo proyecto que ahí va, ¿no? Oye, algunos apuntaron que andabas coqueteando con el género urbano, con esta canción. Sí, es chistoso. A lo mejor el ritmo recuerda un poco como a esta, al dembow, que es muy conocido en la parte del reggaetón, pero bueno, creo que estoy todavía muy lejos de poderme considerar un artista que está coqueteando con el reggaetón, ¿no? Pero bueno, yo no sé por qué muchos se sorprenden, lo puedo entender, pero no sé por qué. Si tú has colaborado con cualquier cantidad de artistas y de muy diferentes géneros, desde Los Ángeles Azules hasta Miguel Bosé, pasando por Jason Brass, Omar Rodríguez López. Sí, la verdad es que es una cosa que disfruto muchísimo en esta carrera, que es como esta flexibilidad que tengo de moverme de lado a lado, de colaborar con todo tipo de artistas. En ese aspecto sí soy una artista que está en constante aprendizaje y que no me gusta quedarme como encasillada en solo un género, sino que sí disfruto mucho aprender y transformarme y ver qué puedo sacar nuevo de mí, ¿no? Y presentarle siempre al público cosas de calidad, pero pues diferentes, ¿no? Que no se queden siempre con el mismo sabor de boca conmigo. Y bueno, pues como todo, a la gente le puede gustar, le puede no gustar, pero pues al final creo que es un trabajo muy personal, ¿no? De constante búsqueda y de, la verdad, de pasármela bien en este trabajo, ¿no? Que es lo que más disfruto hacer. Y eso es a lo que iba un poco. Ya no te preocupa tanto el qué dirá, ¿no? Me imagino que... No, ya, en lo más mínimo, la verdad. Creo que ya después de haber estado 10 años en esto, que bueno, el año pasado cumplí 10 años de haber sacado mi primer disco, pues ya pasé un poco por todo, ¿no? Y siento que si sigo vigente y sigo teniendo una carrera y gente que me apoya, pues bueno, es definitivamente pues porque tenía yo que dedicarme a esto. Así es. Y bueno, pues estoy, te digo, más feliz que nunca, divirtiéndome muchísimo con este nuevo trabajo, súper emocionada de que ya escuchen el disco. ¿Cuándo sale, Jimena? Ya sale. Sale en marzo ya. En marzo, en marzo. Y estarás en el Vive Latino justo en esas fechas, ¿no? Justo, exactamente. Sí, el disco va a salir un poco antes de eso. Y pues bueno, muy, muy contenta de eso, ¿no? De estar pues ya promocionando pues este nuevo material y eso, que la gente lo escuche y que ojalá disfruten mucho de este nuevo proceso. Y en lo personal ni te pregunto porque lo confirmo a través de esta bellísima fotografía que compartiste hace poco en tu cuenta de Instagram con tu bellísima hija con Franca, que está más hermosa. No puede estar más hermosa, de verdad. En serio, felicidades por eso, ¿eh? Qué bella foto. Ay, muchas gracias. Qué bella foto. Sí, la verdad es una hermosa. Esto es lo máximo. Ha sido como un, fue un año pues padrísimo el año pasado de, pues esto, ¿no? De conocer a esta personita que forma parte de tu vida tan, tan impresionante y que ya es para siempre. Y el estar pues obviamente compartiendo pues esto, bueno, ¿qué te digo? Es la bendición más grande para mí. Y lo mejor está por venir, como bien decías, Jimena. Definitivamente creo que sí. Pues que así sea. Te mando un abrazo fuerte y te agradezco la conversación. Éxito con este proyecto emergente y con tu disco que, pues bueno, ya estamos ansiosos por disfrutar. Ay, muchísimas gracias, Javier. Te mando muchos besos y bueno, ahí ya me tocará pronto visitarte en cabina. Será un placer como siempre, Jimena. Cuídate mucho. Bye. Gracias. Besos. Bye. Jimena Sariñana, señoras y señores. ¡Suscríbete al canal!